Vladislava Seligina es una bailarina rusa, estrella de Instagram e influenciadora de las redes sociales. Ganó popularidad en las plataformas de redes sociales por sus fabulosos vídeos de pole dance y sus hermosas y atractivas fotos en Instagram. Vladislava nació y se crió en Monchegorsk, Rusia, junto con sus padres y hermanos. Fue a una escuela y universidad local para completar su educación. A la edad de 18 años, se mudó a Pory, Finlandia, junto con su familia. Amante del modelaje y la moda, comenzó a subir fotos a Instagram. En poco tiempo, sus fotos se volvieron virales y le dieron millones de seguidores en Instagram. Con una creciente fama en Instagram, Vladislava ha sido el rostro de varias marcas finlandesas de deportes, trajes de baño, indumentaria y maquillaje. Ella también tiene una única cuenta de fan, donde sus contenidos exclusivos se cargan para usuarios premium. Varias revistas y periódicos digitales finlandeses han presentado a Vladislava en sus portadas. Vladislava Seligina Apodo Vladislava Lugar de nacimiento Monchegorsk, Rusia Fecha de nacimiento 8 de febrero de 2001 Edad a partir de 2021, 20 años Acuario Nacionalidad finlandesa y rusa Profesión bailarina y estrella de Instagram Vladislava Seligina tiene 20 años, a partir de 2021 Mide 5, 6 y pesa aproximadamente 53 kilogramos Hechos Vladislava Seligina es oriunda de Monchegorsk, Rusia Ella es una abordadora profesional Viajar y la fotografía son sus aficiones Le encanta cocinar Londres es su destino de vacaciones favorito Se estima que el patrimonio neto de Vladislava Seligina a partir de ahora, en 2021, será de más de dólar 200k Las fuentes de sus ganancias son el baile y las promociones de marca Gracias por ver el video Gracias por ver el video.